¿Nos encantan las sagas? Claro que nos encantan las sagas. Aunque a veces nos quejemos de falta de originalidad y esas cosas, está claro que siempre esperamos ansiosamente cada nueva entrega de nuestras series de videojuegos favoritas. Por eso hemos pensado en vosotros para ofreceros una colección de grandes sagas que regresarán a consolas y PC en los próximos meses. ¿Tienes lista la agenda? Ve apuntando que hay cosas muy interesantes que no querrás perderte. Comencemos por el bloque multiplataforma. ¿Listo para saber qué ha sido de Rapture y Columbia? Estupendo, porque la saga Bioshock tiene un desarrollo en marcha para los próximos años. Poco se sabe del videojuego aún, pero sí hay nuevo estudio al frente del proyecto y es una de las principales piezas de Take Two para los próximos años. Cosas que se saben, habrá un sistema de diálogo, mundo abierto emergente y una ecología cambiante que podría resultar hostil para el jugador. ¿A qué es interesante? La mala noticia es que aún queda mucho hasta regresar a Bioshock. Tendremos que ser pacientes. Lo mismo podemos decir de la dupla de Bioware compuesta por el nuevo Mass Effect y el nuevo Dragon Age. Aunque ya hacía tiempo que sabíamos que el estudio trabajaba en una nueva entrega de la saga de rol medieval, Dragon Age 4 hizo su regreso en el pasado The Game Awards. Allí se mostró un primer adelanto cinematográfico que nos sirvió de anticipo de lo que espera a sus jugadores en la nueva generación de rol de Electronic Arts. Si Dragon Age tuvo un regreso críptico, más lo fue el de Mass Effect en el mismo evento. Presentó una pequeña pieza que parecía confirmar que la historia seguiría tras Mass Effect 3 y nos dejó con el corazón en un puño. La buena noticia es que Mass Effect vuelve, y mucho nos tememos que vamos a tener que ser pacientes hasta saber más de la obra. Que ¿qué te recomendamos para hacer pasar el tiempo más rápido hasta reencontrarnos con la tripulación de la Normandía? ¿Qué te parece echar unas partidas a la trilogía remasterizada que se estrenará en unos meses y volver a vivir una de las grandes space opera de la historia del videojuego? ¡Joé! ¡Qué panorama tan desolador! ¡Todo sale dentro de 300 años! Que no, no te preocupes. No todo es lejano y abstracto. Otro regreso de saga mítica cercana es Resident Evil 8. El juego de Capcom llevará el terror a un pueblo en el que a las típicas amenazas de la saga Biohazard se le suman licántropos, brujas y un montón de inquietantes personajes. Su lanzamiento está fechado para la próxima primavera y es sin duda uno de los videojuegos más esperados de 2021. El que no tiene fecha pero parece más adelantado de lo esperado es Final Fantasy XVI. La decimosexta entrega de la saga Final Fantasy se presentó en la puesta en escena de PlayStation 5 hace unos meses, mostrando una ambientación clásica para la franquicia y el reconocimiento a uno de los desarrolladores más importantes de Final Fantasy en tiempos contemporáneos, Naoki Yoshida. Resta esperar que la editora concrete sus planes de lanzamiento, pero hay motivos para pensar que acabará efectuando su estreno en PC. ¿Lo veremos antes que Final Fantasy VII Remake Episodio II? Nos vamos al territorio de Microsoft. Hay buenas noticias. Estamos en el año de Halo Infinite y parece que el retraso en el calendario va a permitir a 343 Industries efectuar el regreso soñado del jefe maestro a la nueva generación de Xbox. Tendremos que esperar un poco aún para saber del software, uno de los más esperados del sistema, pero la decisión tomada por el equipo ha resultado ser la más inteligente, visto lo visto. El retraso ha sido molesto, pero si Halo Infinite está a la altura de las expectativas, la postergación quedará en anécdota. Como otro que yo me sé. Otra que vuelve es Joanna Dark con Perfect Dark. La mejor noticia es que tras el regreso está el equipo de ensueño de The Initiative, el Dream Team de la costa oeste de Estados Unidos, por lo que la gente no podría estar en mejores manos. En la lista de nombres grandes de exclusivas que regresan a Xbox están Fable y Forza Motorsports también. Sobre Fable cabe decir que una de las cosas más ilusionantes es que tras el proyecto está Playground Games, los exitosos desarrolladores de la saga Forza Horizon. Si Fable sale tan exitoso y divertido como Horizon, en fin. Del nuevo Forza, que no se sabe mucho, lo que sí que sabemos es que supone el regreso de Turn 10 al ruedo, lo cual es ya de por sí una gratísima noticia. A falta de que Microsoft concrete los planes con Cinemax, no podemos olvidar el ya anunciado The Elder Scrolls VI, que fue uno de los protagonistas del ya lejano E3 de 2018. Es sin duda uno de los videojuegos más esperados del momento y las ganas de jugarlo son inversamente proporcionales a la información que tenemos del juego ahora. Sin movernos de Bethesda y metiendo un pie en Lucas, rescatamos también el regreso de Indiana Jones tras muchos años ausente con un nuevo videojuego que correrá a cargo de los desarrolladores de los últimos Wolfenstein. De la mano de Lucas y Ubisoft Massive también habrá un juego nuevo de Star Wars, una saga que ha tenido un reguero de títulos de forma constante en los últimos años, es verdad, pero también algo digno de celebración por lo prometedor que parece. ¿Ah, que no habíamos hablado aún de Ubisoft? Aprovechamos y lo metemos aquí. Un par de retornos sonados tiene en cartera, el de Far Cry 6 y el remake Prince of Persia. Y ambos de lanzamiento inminente. ¡Viva! ¿Y qué hay en Villa Sony? Bueno, parece que la primera gran saga que regresa en las próximas fechas es Ratchet & Clank, una dimensión aparte. El primer juego que pondrá a prueba la memoria SSD de PlayStation 5 con sus múltiples cambios de planos y dimensiones que prometen poner a los personajes de Insomniac en una de sus más grandes aventuras. Por parte de Guerrilla, también vuelve Alloy en Horizon Forbidden West. La aventura la llevará a nuevas tierras y se convertirá en una de las últimas grandes aventuras de PlayStation 4. Eso sí, luciendo en PS5 de maravilla. ¿Pasará lo mismo con God of War Ragnarok? Sony ni confirma ni desmiente su estreno en PS4, lo que para muchos ya es una confirmación tácita de su llegada a la actual generación de consolas. ¿Será o no será? En todo caso parece ser que sale en 2021, por lo que puede que no estemos tan lejos de su estreno. ¿Y en Nintendo? El gran esperado es The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Hace más de un año que no sabemos del videojuego exclusivo en Switch, pero hay motivos para ser optimistas con la producción. Todos los recursos que pueda aprovechar de Breath of the Wild ayudarán a aligerar el que puede ser uno de los estrenos más deseados de la presente lista. No corre tanta suerte a Samus Aran con Metroid Prime 4. Un desarrollo algo desastroso provocó una cancelación del proyecto, que ha devuelto el software a tierras de Retro Studios. Eso a priori es una grata noticia, pero parece que la vuelta de Samus al ruedo está aún algo lejos. ¿Como la de Bayonetta? Bayonetta 3 se presentó hace ya más de dos años y las noticias han brillado por su ausencia. Hideki Kamiya, padre de la criatura, ha concretado que se ofrecerán noticias de Bayonetta 3 a lo largo de 2021. ¡Paciencia! Bueno, y hasta aquí la lista de franquicias míticas que han confirmado su regreso para los próximos tiempos. ¿Pero qué hay de las empresas que no han concretado regresos de sus firmas en los próximos tiempos? Hay muchísimos nombres destacados, ¿te decimos algunos? ¿Qué te parece Gear Software o Spider-Man? ¿Qué tal Street Fighter? Y Grand Theft Auto. Se avecina una generación copada por grandes retornos. ¡No te los pierdas!